La idea es cuidarlo, nada más. Contenerlo, cuidarlo, enseñarle a que tiene que ir por el camino correcto. Como padre estoy en eso. ¿Tenés algún miedo? Él vino a mí, o sea, porque está en la edad de la adolescencia en una cuestión de creérsela que se la sabe toda, todas y todo. A todos nos pasó en ese momento de la vida. A todos nos pasó, por eso estoy tratando de ayudarlo lo más posible para que baje un cambio. Porque a veces se pasa de cosas que declara y dice. Y trato de... Se pasa porque él, o sea, es muy sentimental. Le encanta la música y el músico es bohemio. Y por ahí lo agarraron en un momento como lo que pasó. Es más, esta nota se terna para ese lado, pero no estaba. No, no, está confirmada tu presencia desde la semana pasada. Claro, nada que ver. Nada que ver, nada que ver. Y bueno, nada, como estaba programada la nota así, venía a visitarte. Gracias por la convocatoria. Cuando está en un programa, estás atento a lo que dices, después le haces comentarios, lo tratás de ayudar en ese sentido. Porque es difícil manejarse con los medios y ser tan transparente. Sofía estábamos con una persona que maneja prensa también, igual que María Trincabelli. Estábamos ahí en la rueda de prensa, digo, en la alfombra roja de lo que es el premio Gardel. Y vení conmigo, o sea, así fue, vení conmigo. Y cuando le ponen el micrófono, la pregunta lo descolocó. Hablaba de la mamá, hablaba de... y él como está medio como que va y viene, porque es así. Es un aprendizaje además. Claro, va y viene. Ella va a saber dónde se habla una cosa, dónde otra. Conmigo hace lo mismo. ¿Por qué? Porque a veces se va a hacer la locura. Dice, no, mi papá, listo me arreglo solo. No, pará. O sea, está en la edad complicada. Yo le tiendo la edad del pavo. Todos la pasamos, hoy le toca a él, le acompaño, le ayudo. Además, está tocando la fama a la vez de la adolescencia. Es una combinación media explosiva. Sí, por eso trato de bajarlo a la tierra constantemente. Yo fui un tipo de una carrera impecable, con 24 años, y siempre fui una persona muy sencilla, muy familiera. Y le voy inculcando todo eso. En el ejemplo, es muy difícil, es muy difícil. Inclusive para mi mujer, mi esposa, que hace de mamá del corazón de él, y también está como, está en casa, y es todo un tolerante.